Se encienden las alarmas en las bancas móviles en línea. Se trata de un virus que está bien camuflado como una supuesta actualización de Google Chrome para los dispositivos Android. Este malware es una réplica exacta de aquel navegador que pone en un evidente riesgo datos privados de millones de usuarios. Una vez el troyano activo en el dispositivo, procede a robar credenciales bancarias mediante pantallas de superposición falsas y por interceptación de cookies de sesión, le abre la puerta a los delincuentes financieros. Hay que estar atentos, puesto que este virus está en constante evolución y podría terminar afectándolo a usted. Así que ya lo sabe, absténgase de realizar actualizaciones mediante enlaces o fuentes nada verificadas.